Quiero dejar todo mi miedo, quiero dejar todas mis inseguridades, toda mi desconfianza. Quiero amar, quiero crecer, quiero seguir creciendo, quiero seguir aprendiendo sin sentirme insuficiente. Quiero todo, quiero dejar todo lo negativo, quiero muchísimo más amor, muchísima más confianza para mí y así si me lleno de amor, poder llenar de amor a los demás también. Ya es, lo mereces. Uy, ábrete a esa abundancia. Vamos comadre, dale. Madre la. Y confía. Está respaldada aquí. Confía porque la vida es... Vamos comadre. Ay, Dios mío. Eso. Es un salto de fe y de confianza. Uy. Vamos comadre. Uy. Vamos comadre. Vamos, sigue, puede. Suéltate. ¿Sabes? ¿Sabes? Oiga. Sin control. Suéltate. ¿Qué puede? A ver. No llores. Ay. Eso. Me voy a tirar. Me voy a tirar. Bien. Sin control. Suelta. Suelta. Peso muerto hacia atrás. Sin control. Eso. Ay, Dios mío. Vamos. Vamos. Eso. Suelta. Suelta. Sin control. Valiente. Yo soy valiente. Eso. Los.